¡Suscríbete al canal! 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 Por lo tanto, nuestra capacidad técnica y de financiación está a disposición del sector público y privado para que juntos podamos construir nuevos y mejores capítulos de nuestra historia. Vamos a trabajar juntos y cuenten con nosotros. Inauguramos el APP Las Américas 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morgan Doyle. Ahora el CEO de Bid Invest, James Scriven, que ya está conectado. Bienvenido, señor James. Buenos días a todos. Es un gran placer poder participar de la décima versión del APP Américas. Es un buen espacio para hablar sobre retos, nuevas perspectivas, el desarrollo del público. Y también asociaciones para América Latina y el Caribe. Es un placer inaugurar esta conferencia en la región en nombre del grupo BID. Hoy nuestra sociedad enfrenta diversos desafíos. Por un lado, la pandemia ha testeado la capacidad de enfrentar una crisis de salud sin precedentes. Y por otro lado, el clima solicita acción rápida para preservar el planeta y para tener una buena economía. El sector de la infraestructura ha sido afectado, pero a la vez también creemos que el desarrollo de infraestructura también puede ser una parte de la solución que tenemos. En este sentido, los gobiernos necesitan desarrollar más infraestructura necesitan diseñar, construir, operar y mantener los proyectos de infraestructura. Y por otro lado, capacidad técnica para construir, elaborar estos proyectos de forma innovadora y sostenible. Gran parte puede ser logrado promoviendo el aumento de la participación privada en la financiación y desarrollo de proyectos. Las asociaciones públicos privadas tienen un rol estratégico. Históricamente, las APPs han sido una herramienta útil para rastrear la inversión privada, también financiar proyectos y agilizar el proceso de construcción. También viendo los riesgos de los proyectos también son un mecanismo eficiente para la puesta en marcha de descubiertas innovadoras. Con eso tenemos eficiencia, costos, menos costos y maximizan el valor del proyecto. También APPs bien desarrolladas y planificadas pueden proporcionar beneficios a los gobiernos que están visculados a la sostenibilidad, como mejorar el proceso de compras, aumentar la transparencia y con condiciones de mercado justas. Pero debido a las consecuencias de la pandemia, las inversiones privadas en LAC han caído 54% en 2020, cuando comparado a 2019. En este contexto complejo, tenemos que revisitar las condiciones de las financiaciones de las APPs de la región e identificar las soluciones. Aquí hay una oportunidad de construir una recuperación inclusiva y verde del sector de Latinoamérica y Caribe a través de APPs para apoyar eso en el grupo BID. Como hemos dicho, somos orientados por la visión 2025, una hoja de ruta que busca acelerar el crecimiento sostenible a través de cinco oportunidades de inversión. Tenemos una integración regional que incluye y movilizar inversión, inversionistas para financiar y fortalecer las cadenas de valor global. Dos, también tenemos las pymes que crean la condición para maximizar la contribución para recuperar a la región. Tres, economía digital creando una capacidad de adoptar la tecnología digital y fomentar la innovación. Cuatro, equidad de género y diversidad, incluyendo poblaciones vulnerables y mujeres. Y finalmente, acción climática, ayudar a las empresas y países a ser resilientes para que haya mitigación y adaptación. Como he dicho, APPs ofrecen una gran oportunidad para la recuperación de la región. Y la mejor oportunidad que tenemos para mejorar la infraestructura que están relacionados a las ODS y América Latina y el Caribe tienen que invertir 2,2 billones en infraestructura en la próxima década que pueden crear 35,000 empleos para cada mil millones de dólares invertidos. Bueno, también queremos escalar los títulos temáticos y eso será importante en enfocar las necesidades financieras del sector privado. Además de las fuentes tradicionales del crédito por el lado no financiero, tenemos que apoyar al sector privado para desarrollar proyectos para cumplir las demandas globales en términos de sostenibilidad o la parte financiera. Por eso este evento es tan importante, en los próximos dos días vamos a ver los expertos en el aspecto financiero, legal, ambiental, hablando no tan solo sobre los desafíos y los éxitos de la APP, pero también las soluciones necesarias. También vamos a ver el conocimiento del BID y es aquí queremos catalizar también el conocimiento del BID. Juntos ofrecemos a los gobiernos y al sector privado, soluciones técnicas, consejos legales, herramientas financieras y no financieros para tener proyectos sólidos, APP en la región. Los insto para que aprovechen el APP a través de la web o presencialmente. Una vez más, una bienvenida calurosa a este evento y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, señor James Scriven. También conectada a la APP Américas, tenemos a la jefe de la declaración adjunta de la Unión Europea, Ana Beatriz Martínez. Señora Ana Beatriz, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señores y señores. Buenos días. Deseo saludar al vicegobernador de San Pablo, el señor Rodrigo García. Al señor James Scriven. Muchas gracias a Morgan Doyle, representante del BID en el Brasil, con el cual tengo el placer de compartir el escenario. Quiero también saludar a todos los equipos y quiero felicitar al gobierno del Estado de San Pablo y al Banco Interamericano de Desarrollo por la organización de esta conferencia cofinanciada y apoyada por la Unión Europea. Para mí es un gran placer poder participar en la apertura de la APP Américas 2021, un evento que a lo largo de los años se transformó un importante foro de diálogo entre el sector público y privado. Y entre las dos regiones, las acciones entre Europa y América. Bueno, aquí tenemos grandes lazos de valor. También aquí tenemos cosas tangibles como comercio en inversiones. Las inversiones reciben las inversiones de Europa son superiores a las de China y Japón cuando vemos los vínculos de las regiones. Y eso lo vimos la semana pasada en la cumbre virtual en donde dirigentes de la Unión Europea y América Latina y el Caribe se reunieron para compartir, para reunir fuerzas para la recuperación sostenible post-COVID-19 y en este encuentro la Unión Europea ha visto que tenemos que aproximarnos a la región de América Latina y trabajamos juntos con los estados miembros. Esto se refleja en la disponibilización en subvenciones permitiendo que una mejora socioeconómica en los próximos años. Yo puedo salientar que parte de los recursos será enviado al Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible con vistas a movilizar inversiones públicas y privadas en la región, que serían 12 millones de euros en comparación con bancos de desarrollos europeos y de América Latina. Señoras y señores, también la semana pasada la Unión Europea lanzó la nueva estrategia Global Gateway con el objetivo de fomentar la conectividad inteligente y limpia y segura en el dominio digital de energía de transportes con sistemas con sistemas de salud y de investigación en todo el mundo, junto con diferentes inversionistas públicos y privados. Queremos invertir en infraestructuras, en servicios y sostenidos por un monte. Y tenemos instituciones financieros financieros y de desarrollo. El sector privado tendrá un rol protégonico en el ámbito de las APPs y deben para implementar infraestructuras con un impacto transformador. Europa contribuirá para reducir el déficit de inversión mundial, junto con el compromiso realizado por los líderes del G7 de 2021. Este año, la Unión Europea y Brasil inauguraron un cable de fibra óptica que entra en América Latina a través de Fortaleza Brasil. Este desarrollo de infraestructura fue apoyado por la Unión Europea. El cable de fibra podrá ampliarse a otros países de la región que vincula dos continentes y es una economía de datos que respeta la privacidad de los datos de la región. En ese contacto, una nueva alianza digital entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe está siendo preparada para el primer semestre de 2022. La alianza digital visa fomentar una digitalización fomentando la convergencia de normas y reglas en la innovación digital. Nuestra cooperación en el campo digital es un puente global y aquí abarca inversión e infraestructura de servicios innovadores y también se enfoca en modernidad urbana, estructura. También tecnologías como 5G con medidas reglamentarias para el funcionamiento más eficiente de los mercados para proporcionar beneficio a los consumidores. Es una gran satisfacción poder tomar parte de este evento de BID y saber que estamos alineados con las estrategias de la Unión Europea, los cinco pilares de la visión hasta 2025. También para que cumplamos con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas son los ingredientes para intensificar nuestra cooperación y nuestra asociación. Podremos avanzar mucho con el fortalecimiento de esta cooperación y construir economías verdes, digitales para fomentar la igualdad, la seguridad de la gobernanza y las alianzas, las asociaciones público-privadas pueden aportar mucho a este proyecto. Con esto les agradezco por su atención y les deseo un excelente evento. Muchas gracias, señora Ana Beatriz Martínez. Ahora con la palabra el señor vicegobernador del Estado de São Paulo, Rodrigo García. Bienvenido, señor. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a São Paulo, a la sede del gobierno del Estado, el Palacio de los Banderantes. Es un honor para mí y para el gobernador Juan Doria recibir este evento tan importante que discute el futuro de las asociaciones público-privadas en las Américas. Y, bueno, no podríamos tener un sitio mejor que São Paulo para sediar el evento. Nuestro Estado ha realizado importantes proyectos APP en los últimos años y reconoce el rol fundamental del BID y de APP Américas para perfeccionar nuestra legislación y nuestro sistema de garantías y las asociaciones que hemos tenido hasta el momento. Deseo agradecer a la presencia de Morgan Doyle, nuestro representante del grupo BID en Brasil, a James Cribben, el CEO de BID Invest, quien también nos dijo sus palabras de inauguración. El jefe de cooperación de la delegación de Unión Europea en Brasil, Ana Beatriz Martín, quien también estuvo con nosotros en la abertura. Jefe de la misión adjunta de la Unión Europea en Brasil, gracias a todo el equipo del gobierno de São Paulo presente en el evento. Y a todos aquellos que están con nosotros en forma remota o presencial, el APP Américas realizadas después de la pandemia de COVID-19 nos lleva a reflexionar sobre todo lo que aprendimos en las últimas décadas con relación a las concesiones y las APP realizadas en todo el mundo. Y además permite que hagamos una reflexión en el post pandemia, después de la pandemia, sobre lo que de hecho es esencial y sobre los desafíos futuros para São Paulo, Brasil y todo el mundo en los próximos años. Bien, si teníamos el camino de las concesiones y las APP como el camino más adecuado para proyectos de infraestructura, sobre todo en países en desarrollo, ahora es imperioso. Eso apremia que realmente fortalezcamos estos mecanismos después de la pandemia que deja en un rastro de tristeza y la muerte de millones de personas en todo el mundo. Y además nos deja una mayor brecha de desigualdad y esperamos poder mejorar la calidad de vida en todo el mundo. Los países en desarrollo, esto significa invertir en infraestructura, mejorar la movilidad urbana y por ende mejorar la calidad de vida de nuestra población. Nos alegramos por poder sediar, celebrar este evento en São Paulo que cuenta con gran experiencia en la construcción de APP en los últimos años y que planea innovar junto al BID, junto a los aliados y asociados de APP América hacia el futuro. Si antes enfrentábamos desafíos regulatorios de legislación, marco regulatorio, financiación y seguridad, en este momento, bien, hemos incluido en los últimos años, además, el tema de la sostenibilidad ambiental, ESG, tan importantes para el desarrollo sustentable de nuestros países. Es un agrado recibir a APP América en la sede del gobierno de São Paulo, un gobierno innovador con relación a las APP y las asociaciones en Brasil, un gobierno que ha impulsado el desarrollo sostenible en Brasil, en un estado que respeta el medio ambiente, un estado que respeta la diversidad de nuestra población y en un estado que está convencido de que las asociaciones público-privadas son el camino hacia el desarrollo de nuestra infraestructura. Bienvenidos una vez más a São Paulo, a la sede del Palacio de los Valderantes, en mi nombre, el nombre del gobernador Juan Doria. Nos complace recibir a este evento tan importante con debates, intercambio de experiencias para que hablemos de los cinco pilares tan importantes para el desarrollo de las APP en Brasil, en Latinoamérica, y seguramente nos enriqueceremos como técnicos y gobiernos para hacer frente a los desafíos futuros. Bienvenidos a todos y un excelente evento a todos. Gracias.